¿Qué pasa, gente? Soy yo, Sarjetosquita23. Sí, en efecto, tengo que tener gripe o algo, porque no me siento bien. Y peor me he sentido al leer esta noticia, ¿verdad? Capcom asegura que sería sano para la industria el aumentar el precio de los videojuegos. Capcom, ¿por cuánto vendiste Resident Evil 4 en Gamecube? 60 euros. Bien. ¿En Playstation 2? 60 euros. Oye, ¿y traía algo diferente por sacarlo en Play 2? Sí, traía un DLC completamente gratuito. Oye, ¿y después qué hiciste? Nada, reedité Resident Evil 4 hasta la saciedad. ¿Y Resident Evil 5? También, también. ¿Y el 6? También, 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 también. Bien. Oye, Resident Evil 4 trae el DLC este gratuito de ADA. No, tienes, tienes que comprarlo aparte. ¿Cuánto suma todo? 90 pagos. Claro, el juego salió a 70, 80 euros, depende, ¿no? ¿Cuánto vale un juego de promedio? Pues ahora mismo están en 120 pavos. ¿Cómo? Sí, 120 pavos. ¿Y eso cómo es? Sí, hombre. 80 del juego base más 40 de lo recortado. Recortado. Lo recortado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, Capcom, ¿tú pagarías 80 pavos por el juego de Gollum? No. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tú pagarías 80 pavos por Mortal Kombat para Nintendo Switch? No. ¿Pagarías 70 pavos o 80 por la trilogía de Grand Theft Auto? No. Entonces, ¿por qué vas a subir los precios? Porque es lo sano para la industria de los videojuegos. Ah. O sea, lo sano no es hacer mejores videojuegos, lo sano es subir los precios. Y que el consumidor sea mala o buena la calidad, lo compre día uno, naturalmente. No vaya a ser que alguien le dé por tirarse del quinto o cortarse las penas. No vaya a ser que esperar sea malo para la salud, ¿verdad? Como hay tan pocos videojuegos, ¿verdad? Y cerrando este año va a haber tan pocos lanzamientos, ¿verdad Capcom? Oye, ¿y por qué no salió Resident Evil 4 Remake en Xbox One? ¿Por qué no vendemos? Pero el juego es bueno. Sí, sí, es bueno. ¿Y a qué precio hubiese salido? O... Casi 80 pavos también. O sea, que no salió porque no vendéis, ¿no? No nos renta. Y en Series X, pues lo sacamos básicamente por el potencial de la consola y para que la gente de Xbox no se nos eche encima. ¿Pero lo hubiese sacado? Pues probablemente tampoco. Y en el Game Pass, pues probablemente sé que sí. Pero lo importante es subir el precio de los videojuegos, ¿verdad? Yo... Capcom es una distribuidora que respeto relativamente. ¿Vale? Oye, y Street Fighter V, que no sale completo. Te ha dado cuenta tú también, ¿no? ¿Cuánto hubiese costado salir el juego completo? Pues más de 100 pavos. ¿Y eso cuándo fue? En 2015, creo que salió 2016. Muy bien, muy bien. Muy rico. Oye, ¿y la monetización de los anuncios? Te ha dado cuenta tú también, ¿no? O sea, esta noticia de mierda, ya paro con el humor, esta noticia, o con la ironía, esta noticia de mierda que viene Capcom. ¿A qué viene, tío? O sea, que sí, ¿verdad? Efectivamente, por ejemplo, le vas a dar el port de realidad virtual a PlayStation 2. Pero, tío, no te pases, ¿sabes? Que tú también has sacado cada cagada con... Street Fighter V. ¿Recordamos Street Fighter V Capcom? O sea, no os ha sido suficiente, de verdad. Y Exoprimal, ya nadie se acuerda de Exoprimal, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Hoy es Capcom. Quizá dentro de tres meses... Bueno, anteriormente fue Electronical, ¿verdad? Que a nadie le interesaba los juegos para el jugador. Que defendían las lootboxes. Todas las compañías intentan defender la subida del precio. Pero cuando le dicen de calidad, no hablan. Dicen que sí. Que la gente seguirá comprando... Ellos aseguran que la gente seguirá comprando videojuegos. Con buena calidad. Pese a la subida de videojuegos. Sí, los comprarán. Otra cosa es que te los compren día uno. Incluso que te los lleguen a reservar. Capcom. No te pases de lista, tronco. No te pases de lista. O de listo, según como te concibas. Me parece demencial estas declaraciones... De la distribuidora japonesa. Pero claro, si hubiese sido Square Enix... Dicen, bueno... Tenemos Stranger Paradise, ¿verdad? Tenemos por ahí... Babylon's Fall. Tenemos también por ahí... Let's Alive. Juegos de mierda que no han funcionado, claramente. Pero es lo que te digo. Hace unos años fue Electronic Arts. Luego, no sé si... Activision dijo lo mismo. Ubisoft dijo lo mismo. 2K, que fue la pionera en subir los precios a 80 pavos. Porque sí. Yo es que esto siempre lo he dicho. O sea, eso de los 80 pavos... ¿Quién lo consensúa, tío? Como iba diciendo... Esto de los 80 euros... ¿Quién lo consensúa, tronc? O sea, se reúnen todas las... Todos los jefes de las... Empresas... Sobre todo las grandes... Del sector y consensúan. Vale, pues este año... O para este tramo de... Por ejemplo, de década... Vamos a establecer 80 pavos como precio de lanzamiento. Estándar. Oye, ¿y el juego es una mierda? Bueno, lo ponemos a 80 pavos, ¿vale? Que sea una mierda luego ya... Mira, yo es algo que tuve que aprender a las malas... Durante la generación de Play 4, Xbox One, Wii U... ¿Vale? Y es que... No todos los juegos merecen la pena día uno. Incluso en Game Pass... Tampoco merecen la pena. ¿Por qué? Básicamente porque el jugador... Pasa a ser un beta tester. Esto ya lo expliqué... En el vídeo de la ventana de Overton. El jugador pasa a ser un beta tester, tío. Pero claro, si yo estoy dando mensaje... Y al mismo tiempo hay gente que está pagando por acceder a betas... ¿Vale? Por ejemplo... Tengo que decirlo... El acceso anticipado... De Starfield... Tú pagaste por ser un beta tester. Porque te estás comiendo... Todos los parches. Todos los bugs... Te los estás comiendo, tío. Y hombre... Si tenemos por ejemplo en cuenta... En el caso de Starfield... Starfield es de esas editoras... Que suelen hacer ediciones goti. De hecho Capcom... En los Resident Evil... Suele hacer ediciones goti. ¿Vale? O si no son ediciones goti... Lo llaman ediciones especiales... Y te meten todo el contenido. ¿De acuerdo? Eh... Bueno... ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Lamentablemente... Que fue... Que yo creo que... A mí al final... Me acabó gustando... Y mucho la verdad. Espera... Se me cae aquí la medicina... Loco... Eh... A ver... Lo tengo por aquí... ¿Cómo olvidar? Eh... Resident Evil Revelations 2... En este caso es la Box Set... Cuando pone Box Set... Quiere decir que es una edición... En el que te viene todo el contenido... ¿Vale? En el disco... ¿Vale? En este caso la... La caja... Entonces... Eh... De hecho es... Este es... Este ticket... Ah vale... Digo si este ticket no es el... Pero si... Eh... Este juego... Se vendió por trozos... Tío... Se vendió por trozos... Cuando... Estalló ¿No? En 2000... Desde... Aproximadamente desde 2011... Hasta 2015... Eh... Estalló el tema este de... De... Trocear los juegos por episodios... ¿No? Hitman también fue uno de esos... Entonces... Square Enix tampoco debería de hablar mucho... ¿Verdad? Todas tienen... Todas tienen su San Benito... Todas tienen su manchón... Eh... En el currículum... Y... Pese a que las... Las compañías se puedan resarcir... Puedan ser mejor... Por ejemplo Capcom... Capcom tuvo... Pues... Aproximadamente yo creo que... Desde 2005... Hasta 2000... Hasta 2012... 2013... Capcom tuvo ahí unos años... Que era en caída... En caída libre... Tío... Resident Evil 5 vendió mucho... Resident Evil 6... Vendió bastante... Pero... Le funearon bastante por las críticas... Se entiende... Porque eso no tenía nada de Resident Evil... También te sacaron... Resident Evil... Operación Rancón City... Que en fin... Y Umbrella Corpse... Entonces Capcom... No eres la indicada... Para hablar... Relativamente de calidad... Y menos de precio... Tío... ¿Vale? Entonces... No hagáis ni puto caso... A Capcom... Bueno... Ni a Electronica... Ni a Ubisoft... Ni a Square Enix... Ni... A la que sea... Tío... Ni a Take 2... Ni a 2K... Nada... Ni puto caso... Yo os recomiendo... Mira... El mejor... Eh... El mejor consejo que os puedo dar... Para siempre... No compréis los juegos de a uno... No los compréis... Así que... No los reservéis... No los reservéis... Porque os vais a comer los... Como mínimo os vais a comer los parches... Como mínimo... Tío... Y se supone que ese juego tendría que estar pulido... Joder... Está tío... Si el juego no está acabado... ¿Por qué me lo... ¿Por qué me lo... Eh... ¿Por qué me lo cobras como si estuviese acabado? Dice... No bueno... Sargento... Es que muchos juegos tienen muchos bugs... Pero una cosa es que tenga bugs... Y hay juegos que tienen bugs... Y no están acabados... Tío... Recordamos No Man's Sky... Recordamos No Man's Sky... Por ejemplo... Mafia 3... Home from the Revolution... Es que hay muchos... El remake del 13... Cyberpunk... Es que la... La lista es que... Es un suma y sigue... Tío... Es que es lamentable... Es lamentable... Tío... Fallout en su momento... Fallout 4... Fallout 76... Me da igual... Bethesda... Activision... Es que me da igual... La editora... El publisher... Me da igual... Tío... Es que... Y además... Que lo que me jode... Ya no son tanto los bugs... Porque... Entiendo... Y he... Lamentablemente... Interiorizado... Que incluso... Los juegos en antaño... También tenía bugs... Claro que se podían completar... Y venían... Completos... Que es una gran diferencia... Con respecto a lo que es... El gaming... Como está concebido ahora mismo... Pero... Tío... No merece la pena... Día uno... Que se me acaba de ir... Lo que iba a decir... No merece la pena... Día uno... No merece la pena... Día uno... Tío... O sea... Eh... El... Al gamer... Es que tú... Fijaros... Al gamer... Le han acostumbrado a reservar un juego... Que por ejemplo... Y falta a lo mejor tres años... Para que salga... O dos... Pero ya lo puedes reservar... Si quieres... Oye... ¿Y cuándo va a salir? Fecha por determinar... Y esto pasa por ejemplo... En... En game... Vale... Y bueno... Incluso en Amazon he visto también... Fechas por ahí... Que te ponen... El famoso... El famoso 31 de diciembre... No se sabe cuándo va a salir... Vale... Juegos escritos en piedra... Retrasos... Que han... Han sobrepasado... Bueno... Que... La década... ¿Vale? La generación... La gente esperaba... Un juego para esa generación... Y no llegó a salir... Tuve... Tuvieron que esperar... A la siguiente... Tío... Eso sí... Lo anunciaron a bombo y platillo... ¿Vale? Con un trailer de CGI... Precioso... Claro... ¿Vale? Entonces... Capcom... Eso de que los juegos... Deberían de valer más... Para que la industria... Fuese más sana... ¿Sabes lo que... ¿Sabes lo que haría... De esta industria más sana? Que el gamer fuese más crítico... Y muchas veces... Os pusiera donde os merecéis... Que no... Que no tomaseis... A los consumidores... Por... Caterra con patas... Tío... Que los tweets... Por ejemplo... De pon DLC a tu vida... Sean... Súper sancionables... Tronco... Que ese año... Las acciones de Playstation... Bajasen... Terriblemente... O por ejemplo... No un boicot... Pero... Que prácticamente... Apenas vendiese... Playstation en España... Durante ese año... Tú no puedes decir... Pon un DLC a tu vida... Tío... Por si hubiese puesto poco... ¿Sabes? En los últimos años... Yo no sé por qué hacéis... Estas declaraciones... Tío... Es que sobraban... Completamente... ¿A qué? ¿A qué? ¿Para qué abristeis la boca? Lo estabais haciendo bien... Con Resident Evil 4... Con Monster Hunter... También lo habéis hecho cojonudo... ¿Para qué abrís la boca, tío? ¿Para qué la cagáis? Si ya saldrá otro... A decir lo mismo... Que tendrían que costar más... Los videojuegos... Dice... Tío... Mira... Yo entiendo... Yo entiendo que los videojuegos... Cada vez cuestan más dinero... Hacerlos... ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces... Cuesta mucho dinero... Porque... Destináis más del 50%... En publicidad... O sea... Os gastáis más en dinero... En publicidad... Que en el propio videojuego, tío... Y eso que el jugador ya ha admitido... El que... Bueno... Que el juego le tenga que venir troceado... Y que tenga que venir... El Season Pass... Obligatoriamente... Obligatoriamente... El pase de este de temporada... De los cojones... Tío... ¿Por qué no metes ese contenido ahí? ¿Qué le pasó a Decalisto Protocol? ¿Qué le ha pasado a Glenn Scofield? Que se ha pirado el estudio... Porque Decalisto Protocol ha sido un fiasco... Lamentablemente... Ha sido un fiasco... Vendió bien... A corto plazo... Pero luego se ha visto como a corto plazo... Ha vendido como el culo... ¿Qué le ha pasado a Abolition? Que Invasive Group... Ha tenido que cerrar el estudio... Ha cerrado el estudio... Básicamente... Y el juego también... Ese juego también venía troceado... El pase de este de temporada... Del Saint Road 2022... No vale para nada... Yo creo... No vale para nada... Para nada... Para nada siquiera... No hay menos... Es que... Es verdad... O sea... Yo es que flipo con las declaraciones de esta gente... Pero... Pero en qué puto mundo vivís... Tío... Pues no gastéis tanta pasta en publicidad... No gastéis tanta pasta en publicidad... Que tendrían que costar más... ¿Para qué? Para que sigáis haciendo crunch... A vuestros trabajadores... Que tendrían que costar mal... Dicen los notas esto... Tío... Dejar de comer sushi... Macho... Veniros... Gastaros la pasta aquí... Comer jamón... A ver si... Yo qué sé... Decís cosas más inteligentes... Que tendrían que costar más... Dicen los notas estos... Viniendo de haber troceado Resident Evil en episodios hasta la saciedad... De haber sacado... Bueno... Que no lo desarrollaron ellos... Pero dieron el visto bueno... Operación Rancón City... Umbrella Corps... Después de haber sacado esas... Sobre todo estos dos últimos... Una mierda... Porque si es verdad que el Revelations 2... Luego ya... O sea... Si lo juegas entero... Está bien el juego muy corto... Pero está bastante bien... ¿Vale? Está bastante... A mí me ha gustado bastante... O sea... Es que después de esto... Tío... 2018... Sacasteis... Resident Evil 7... Biohazard... Que ese sí era la fórmula más Resident Evil... Y Resident Evil Village... Que me ha encantado... Me ha gustado... Tío... Pero que el hecho de que hagáis... Muchas veces... Bueno... Videojuegos... No quita que algunas veces la caéis... Y dicen... Bueno... No es agento... Pero es que esos juegos... No salieron a 70... Bueno... A 70 pavos por aquel entonces... Hostia... Estaría bonito... ¿Sabes? Porque Operación... Operación Rango 7... Tú la juegas... Y se nota que es un juego... Doble A... Tío... Se nota que Capcom... No... No... No lo hizo... Le hicieron... Por ejemplo... Otra saga que lleva muy muerta... Lo hicieron bien con los Planet 1... Metieron bastante acción en el 2... Lo cual tampoco me... Me molestó... Pero los Planet 3... Lo relegaron a Spark... Creo... A Spark Games... Que era un estudio estadounidense... Y los Planet 3... Salió fatal... Salió fatal... Tío... Es el peor de toda la saga... El mejor es el 1... Y ahora sí... Los Planet... No vendió... Tío... No vendió lo suficiente... Pero se vendió a precio máximo... Y los Planet 3... Se vendió a precio máximo... Lo que pasa es que cayó... Rápidamente... En precio... O sea... Yo... Capcom... No sé lo que se ha difumado... Tío... O sea... Dejarle de darle al Sake... Y al Sushi... Tío... Porque... O sienta fatal... Y a las demás... Esto es un aviso a navegantes... A las demás... También... O sea... Dejar de hacer esta mierda de declaraciones... Y hacer los juegos bien, tío... Hacer los remasters bien... Supervisar... Las remasterizaciones... O los ports... Que vayáis... A destinar... A otro estudio... Porque... Bueno... Pues físicamente... No es... Viable... Que el estudio principal... Haga este port también... Porque le quita tiempo... De otro proyecto... Más ambicioso... Yo eso lo entiendo... Tronco... Pero supervisar... Por ejemplo... Estos proyectos... Para que luego no salgan... Este tipo de mierdas... Tío... Es que... Qué valor... Tío... Qué valor... Qué valor, macho... O sea... Siguen saliendo juegos de mierda... 80 pavos... Y dicen que tendrían que valer más... Es acojonante, tío... Es acojonante... Y claro... Luego muchas revistas... Les ponen un 9... Pasa un año... Pues hombre... A lo mejor... Nos venimos un poco arriba... Con el análisis... ¿Sabes lo que te quiero decir? Y es como... Pero tendrían que valer más... Los videojuegos... ¿Verdad? Manda huevos... Tío... Yo no digo que lo regaléis... Tronco... Yo no digo que lo regaléis... Pero ser justos... Ser honestos... Tío... Y si vais... Escucha... Si estáis tan seguros de cobrar... El precio máximo... Supervisar... Tronco... Darle... Un... Darle un peso mayor... Al proceso... Beta tester... Dentro de los videojuegos... Tío... Dentro del desarrollo... De los videojuegos... Darselo, tío... Darselo... Porque muchas veces los juegos... Vienen poco pulidos, tío... Y no se entiende... Sobre todo por ejemplo... Para los juegos para un jugador... Que tienen un principio y un final... Tío... Son juegos que son más fácil... De... De repasar... ¿No? O sea... Esto es como cuando... Antes de llevarle... El trabajo a la profe... Repásalo... No la vayas a cagar... No la vayas a cagar, tío... Por nada, gente... Ni puto caso a Capcom... ¿Vale? Ni puto caso a Capcom... Bueno... Ni a ninguna... Ni a Bethesda... Ni a Activision... Ni a Electronic Arts... Ni a Sony... A ninguna, tío... Raro... Hay... Hay casos... Pero es raro que por ejemplo... Sony... Te entregue... Calidad mediocre... A precio máximo... Days Gone a lo mejor... Pueda ser el caso... El juego este de los coches... Efectivamente... Que lo pusieron en el plus... Luego lo vendieron a 80 pavos... Y luego lo tuvieron que... Que bajar de precio... Y ahora lo puedes encontrar en el game... Por 5 pavos... De segunda mano... O 10... Si lo quieres comprar nuevo... Eh... Es raro... ¿Vale? Es raro... Bueno... Los ports de PC... En fin... Efectivamente... Es que lo relegan a otro estudio... Y claro... No lo supervisa... No lo supervisa... Pero claro... Para esto... Se necesita un gamer... Con criterio... Y por supuesto... Exigente... Tío... Exigente... Ahora... Si te regalan los juegos... ¿Verdad? Pues entonces vas a levantar mucho la mano... Lamentablemente... No debería de ser así... Pero... Los levanta... Y a la prensa le pasa un poco más de lo mismo... También te lo digo... Eh... También te lo digo... Es raro que la... Es raro que la prensa tenga que comprar un juego... Raro... Yo creo que nunca... Yo creo que nunca se ha visto eso... Siempre le regalan o los juegos... O... Bueno... O juegos en código... Básicamente... Que tendrían que costar más... Otra cosa es que el proceso de desarrollo... Fuese más extenso... Precisamente para entregar productos de calidad... A lo mejor... Claro... Si tú le dices... Bueno... Pensamos que el juego está para... Para salir ya... Luego le damos una... Le echamos un vistazo y dices... Oye... Pues... Nos queda a lo mejor... Tres meses o incluso un año más... De trabajo... Y eso claro... Tienes que seguir metiéndole pasta... Porque tienes que pagar a los trabajadores... Y tal... Y aún así... Si sale bien... Entendería que la gente... Pagase... Reservase el juego... Y lo pagase día uno... Tío... ¿Vale? Que lo pagase el precio máximo... Que son 80 pavos... Bueno... Si coge las ediciones tochas... 110... 120 pavos... ¿Vale? O 100 euros... Siempre que salga bien el juego... Pero si no... Si no es el caso... ¿Tronco? No sé... Estas declaraciones de Capcom... A mí... Me sobran mucho... Creo que... Claramente... No están... No sé... No estaban en sus cabales... A la hora de hacer esta declaración... Y están muy desconectados... De lo que... El gamer con criterio... Es decir... El comprador inteligente... Quiere... Y merece... Tío... Y el defensor del consumidor... Ni se le ve... Ni se le espera... ¿Tronco? Es que... Este tipo de declaraciones... Es insultar al consumidor... Es menospreciarle... Es menospreciarle... Y luego claro... Dice Capcom... No... No nos vamos... De momento no nos vamos a dejar comprar... Y menos por Microsoft... Me parece estupendo... Pero Tronco... Que luego salgas... A decir este tipo de cosas... Pues en fin... No tiene mucho sentido... Es que no sé por qué hicieron estas declaraciones... Pero en fin... Sobre todo... En épocas... Donde... Eh... El... El videojuego... El mercado del videojuego... Se satura... Porque hay muchísimos lanzamientos... Y hay muchos lanzamientos... Que se van a tener... Que ver obligados... A bajar el precio... Eh... Pues yo que sé... Tío... Cuatro o cinco meses... Eh... Después de su lanzamiento... Básicamente... Pero porque no han vendido... Porque han tenido muchísima competencia... Y claramente la gente ha optado por otras opciones... Y no por su producto... Que eso es a veces lo... Lo lamentable... Lo lamentable... Que a veces sale un juego bueno también... Incluso... Y esto pasa sobre todo con los indies... O dobles A... Sobre todo... ¿No? Pues claro... Se gastan menos en publicidad... No digo... A ver... Yo no digo que... Contra más publicidad te gastes... Más te vas a dar a conocer a la gente... Que bueno... Relativamente sí... Vale... Pero... Eso no asegura que... El juego vaya a salir bien... Porque obviamente los desarrolladores saben... En el estado en el que se encuentra el videojuego... Cuando lo van a lanzar... Pero claro... Como se han gastado tanta pasta en publicidad... ¿Verdad? Anthem... ¿Qué le pasa a electrónicas con Anthem, tío? Vale... Entonces... Eh... Capcom, tío... No... Deja de insultarnos... Deja... Deja de cagarla... En serio... Deja de cagarla... Estaba mejor calladita, tronco... Estaba mejor calladita... A veces es mejor no decir nada... Parece más inteligente callada... No sé... Yo... Vamos... ¿Me lo esperaba de Capcom? ¿Te lo esperaba de Capcom, sargento? Sí, tío... Pero... No lo digas, tío... O sea... Es como yo digo... Si... 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 Si te tienta... No lo pienses... Si lo piensas... No lo hagas... Y si ya lo haces... Pues ya lo has cagado... O sea... Ya has metido la pata... Te has cagado... Vamos... Con todo el equipo... Te has caído con todo el equipo... Capcom... O sea... Joder, tronco... Y luego... Bueno... Y luego... Luego están los micropagos... Que hay juegos... Que facturan más con los micropagos que con el propio videojuego... Eso es para hacérselo a mirar, gente... Pero bueno... Así que nada, gente... Lo he dicho... Nos vemos en el próximo... Like... Compartir... Activar la campanita... Y nos vemos en el próximo... Chao... ¡Gracias!